Hola, mi nombre es Luz María. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia del virus COVID-19. Yo me empecé a sentir mal el día 16 de abril. Empecé con dolor de garganta, escalofríos, perdí el sabor y el aroma. Del 16 hasta el 23 yo tenía los síntomas. Mucho dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, se me fue el hambre. En ocasiones me falta el aire. Se me bloqueó mi nariz, tenía dolor de oídos. Para el día 24 de abril fui a hacer la prueba y fui positiva. Tenía el virus. Ese día fue muy triste. Lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis hijos. ¿Saben? Soy mamá de tres, una niña y dos hombres. Mi niña tiene 11 años, mi niño tiene 5 años y el otro tiene 13 años. Lo más duro de este virus es alejarse de la familia. Gracias a Dios no tuve que ir al hospital. Estuve en casa cuidándome, tomando mucho té caliente, bañándome con agua caliente, lo más caliente que aguantaba. Me ponía alcohol en los pies, viva purro en la nariz. Inhalaba agua de eucalipto. Así estuve toda mi cuarentena y tomando suero y mucha agua. Todo eso a mí me ayudó. Desafortunadamente no pude aislarme. Estuve en casa con mi familia, mi esposo y mis tres hijos, teniendo todas las precauciones, cuidándome que me recomendó el doctor. Tenía las 24.7 a la semana, el cubrebocas y guantes para no contagiar a mis hijos, pidiéndole a Dios por nosotros. Las personas que han pasado por esto me entenderán y las que no, por favor, cuídense mucho y los que tengan hijos, cuídenos. Los míos, gracias a Dios, no se contagiaron, pero es triste estar enfermo y no poder abrazarlos, comer juntos. El chiquito quería que lo abrazara y besara y que en la noche lo durmiera como lo hago todas las noches. Y a mi niña, estar juntos y no poder hacerlo se me partía el corazón. Ya tengo casi cuatro meses y todavía no me siento bien. A veces me levanto sin fuerza, me duele la garganta, la cabeza. En ocasiones me da fiebre, pero estoy aquí, en la lista de sobrevivientes. Por eso, los que son padres, por favor, cuídense y cuiden a sus hijos. Nosotros en estos momentos somos sus héroes. Ahora somos para ellos Spiderman, Batman y los cuatro fantásticos. Ayudemos también a Dios y a todos los doctores y enfermeros del mundo. Y a todos los doctores y enfermeros del mundo. Somos héroes y tenemos que enfrentar el malo de la historia, el virus. Nosotros lo vemos, ánimo y con fuerza, cada día que Dios nos deja. Hay que vivirlo como si fuera el último. Entrega todo de ti, sonríe. Recuerden que nacimos para vivir y vivimos para morir. Te lo dice una madre de tres. Recuerden que nacimos para morir. Y ah,아, malo de los activos y fuimos para morir. Osloz a sufrir con la carne asad的 sanidad esta máquina. Gracias por ver el video.